¿Cómo están amigos de Español Real? Bienvenidos a este nuevo video, a mi nuevo video en vivo. En este video voy a hablarte sobre estas dos palabras, hecho y hecho. Así es, estas palabras son motivo de confusión y son idénticas al momento de pronunciarlas. Como está indicado en el título, en este video voy a enseñarte a diferenciar estas dos palabras, hecho y hecho. Hecho con H y hecho sin H. Antes de comenzar quiero agradecer a todos los miembros de la familia de Español Real, a todos los miembros de la comunidad que me han preguntado sobre este tema. Así que el tema de hoy es este. Vamos a hablar de estas dos palabras, de los significados y de las diferencias. Así que el objetivo de este video es ayudarte a diferenciar estas dos palabras y que el video te sirva como un ejercicio auditivo. Puedas escuchar y puedas comprender del tema que estoy hablando. Si es la primera vez que me ves o me escuchas, me llamo Martín y soy el creador de Español Real. En este sitio ayudo a todas las personas del mundo que poseen un nivel de español a expresarse, a hablar español de manera auténtica y divertida. Bueno, quiero comenzar diciéndote que estas palabras son motivo de confusión incluso entre los hispanohablantes nativos, sobre todo al momento de escribir, ya que al hablar estas palabras son idénticas, es decir, tienen el mismo sonido, la misma pronunciación. Sin embargo, los problemas vienen al momento de escribir. Así que este es un primer punto a resaltar, ya que estas palabras son motivo de confusión, sobre todo al momento de escribir. Bueno, y en español existen muchas palabras que se pronuncian igual, pero se escriben de forma distinta. A estas palabras se les llama homófonos. A estos términos se les conoce como homófonos. Homófonos quiere simplemente decir que tienen el mismo sonido. Bueno, la palabra homófono está conformada por dos vocablos, homo, que es igual, y fonos, que es voz o sonido. Así que literalmente quiere decir igual sonido. Bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar con la explicación de cada una de las palabras y también voy a darte algunos ejemplos, ejemplos ilustrativos, para que puedas entender y comprender el sentido de estas palabras. Bueno, voy a comenzar con la palabra hecho con h. Bueno, el término hecho, escrito con h, puede corresponder a tres cosas, o a tres significados. El primero es el que deriva del verbo hacer. Hacer, como todos los verbos, denota una acción. Y quiere decir realizar algo. Por ejemplo, yo hago la tarea, tú haces esto, José realiza o hace un video, etc. Así que hecho deriva del verbo hacer. Y algunos ejemplos para que puedas comprender. Bueno, como puedes notar, se refiere al verbo hacer. Que quiere decir realizar una tarea, una actividad o algo en general. Bueno, el segundo significado de hecho con h, se refiere a un adjetivo. Por ejemplo, el hermano de María ya es un hombre hecho y derecho. José, aunque iba con prisa, dejó la cama hecha, o dejó hecha la cama. Esta mañana salí a correr y dejé la cama hecha. Quiere decir que hecho, que está todo en orden, que es un adjetivo, en este caso, y va con la letra h, al inicio. Bueno, dicho este segundo significado, pasemos al tercer y último significado de la palabra hecho con h. Se refiere simplemente al sustantivo masculino, que significa cosa que sucede. Por ejemplo, se molestó por el hecho de que no vinieras. El hecho es que hemos solucionado el problema. Así que, como puedes notar, hecho también se refiere a esto, a un hecho, a un acontecimiento. Por ejemplo, cuando se dice un hecho histórico, quiere decir una cosa que sucede, un acontecimiento. Así que, hispanohablante, estos son los tres significados de hecho con h. También, quiero, para terminar, quiero incluir una cuarta, a manera de darte algo adicional, que he hecho. También se utiliza para reemplazar, por ejemplo, las locuciones. Estas locuciones que se usan muy a menudo en español, como efectivamente y en realidad. Me explico, me explico con un ejemplo. Quería, José quería olvidarla, de hecho, intentó no volver a llamarla. Como puedes notar, de hecho, reemplaza a efectivamente o en realidad. Se trata de una locución que sirve para conectar dos oraciones o dos ideas. Así que, en este caso, también se emplea hecho con h. Bueno, esto es lo que corresponde a la palabra hecho con h. Pasemos enseguida a hecho sin h. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Bueno, comencemos con esta segunda parte de la lección de hoy. Bueno, hecho sin h se utiliza cuando estamos hablando de, en primer lugar, del verbo echar. Echar quiere decir agregar o también se puede referir a arrojar algo o a poner algo. Ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos para que te quede más claro. Ejemplo, le echo sal a la carne. María me ha echado de su casa. Siempre echo los papeles a la papelera. Hay que echar la carta al buzón. Finalmente, otro ejemplo. Pedro siempre echa mucha azúcar al café. Bueno, en este primer significado de hecho, sin h, como puedes notar, simplemente deriva del verbo echar. Otro significado es aquel que se refiere a echar a. Cuando se quiere hablar de una acción o el comienzo de una acción, más específicamente. Me explico con algunos ejemplos. Así que en español existe esta construcción que es me echo a llorar, me echo a reír, etc. Así que esta construcción hecho a algo, generalmente una acción o el comienzo de una acción. Pues en este caso se emplea hecho sin h. Luego, un tercer significado de hecho sin h es el que se relaciona con las expresiones. Con unas, con las expresiones idiomáticas. Por ejemplo, echar de menos. Echar de menos quiere decir añorar, extrañar. Ejemplos. María echa de menos a Juan. Ustedes me han echado de menos. Así que como puedes notar, esta construcción echar de menos es con echar hecho sin h. Te invito a ver en mi canal de YouTube expresiones con el verbo echar. Tengo muchas expresiones, tengo un video con muchas expresiones con este, con esta palabra. Así que si quieres saber más a detalle puedes ver este video, lo encontrarás en mi canal de YouTube. Más expresiones con hecho, por ejemplo, hecho de menos, como lo había dicho. Echar a perder, que quiere decir estropear, estropear. Por ejemplo, Carlos siempre lo echa todo a perder. Quiere decir que siempre estropea todo. Echar una mano, quiere decir colaborar, ayudar, hecho a suerte o echar a la suerte. Echar atrás, echar a suerte. Así que todas estas expresiones idiomáticas, estas frases hechas con echar van sin h. Bueno, hispanohablante, esta es la explicación sobre hecho y hecho, con h y sin h. Así que espero que te haya servido el video de hoy. Es un video en el cual el objetivo era y es este, explicarte los significados de estas palabras, así como la diferencia, de este modo vas a poder diferenciar estas palabras. Te recuerdo, usa siempre expresiones, frases hechas, modismos, refranes, ya que de este modo tu español va a sonar más auténtico, más real. Te vas a acercar a un hispanohablante nativo. Así que es muy importante que conozcas estas palabras, que sepas qué significan y sobre todo que las uses. Con este video vas a saber cuándo usar una o la otra. Para terminar, quiero invitarte a escribir debajo, escribe ejemplos, oraciones con estas palabras, hecho y hecho. De este modo, me vas a dejar saber si entendiste, si comprendiste el sentido de cada uno, de cada una de estas palabras. También quiero dejarte un dicho popular, que es muy utilizado en español, y quiero invitarte a escribir debajo si va la palabra hecho, dentro de este refrán, si va con h o sin h. ¿Estás listo? Bueno, el refrán dice así, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Te repito, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Según tú, hecho, dentro de este refrán, va con h o sin h. Escribe debajo, te invito a que me respondas en los comentarios, yo voy a leer todos los comentarios y voy a responderte con mucho gusto. Bueno, hispanohablante, espero que te haya gustado el video de hoy. Si te gustó, compártelo, deditos hacia arriba, dale me gusta, compártelo con tus amigos y con otras personas que puedan beneficiarse de esta explicación, de esta información muy valiosa. Estoy seguro que les va a ser de gran ayuda. Te saludo y conmigo será hasta un próximo episodio en español real. Saludos, ñ.